¿Cuál es la situación de la escuela? Estamos preocupados, tristes. Tenemos como antecedente lo sucedido la semana pasada. En particular la Escuela 7 es un edificio que viene padeciendo el deterioro permanente, constante, de cada uno de sus sectores. Nos vimos en la obligación este día martes de suspender las clases para garantizar condiciones de seguridad del personal y de los niños sobre todo. Nuestra cocina llegó al nivel de tener que clausurarse. Llevamos más de dos años solicitando las reparaciones que quizá de haberse hecho en tiempo y forma no nos hubieran llegado a esta situación. Los techos están repletos de humedad, los artefactos eléctricos instalados en esas zonas. Hace mucho tiempo se viene desmoronando el revestimiento de la cocina que garantiza la higiene adecuada y reglamentaria para poder manipular alimentos. Con lo cual hoy por hoy tenemos un lugar donde no hay higiene, donde hay riesgo de electrificación, donde además circulan roedores permanentemente, no solo en la cocina sino en otros sectores de la escuela. Las escuelas hoy por hoy no reciben fondos de mantenimiento ni para las reparaciones mínimas que se deben ir haciendo. Los baños alternadamente se van deteriorando y al no tener el servicio que el consejo escolar, a través de los fondos que el gobierno de la provincia debe remitirle, le permitan arreglar una mochila, un inodoro que se mueve, una tapa de inodoro que se rompe. En nuestro caso puntual hemos llegado a la situación de que ni la limpieza ni la seguridad tampoco en los baños puede garantizarse, con lo cual sumado a la cocina y la presencia de roedores nos lleva a mí como directora y al cuerpo docente acompañándome a tomar la triste decisión de no poder dar clase. Con todo lo que ello implica, la escuela 7 está inserta en este barrio, Santa Rita, recibiendo chicos también de Pachamama, del barrio municipal, donde la única merienda que reciben es la de la escuela, el único alimento diario. Hoy estoy sumamente preocupada porque clausura de la cocina mediante no sé cuál va a ser el alimento que reciban. Lo hemos comunicado al consejo escolar, esperamos que al reanudarse las clases, una vez resueltos los problemas urgentes que tenemos, se pueda garantizar esto, sabemos que así va a ser, pero lo que estamos observando es un deterioro permanente de lo que es el mantenimiento de los edificios de la escuela pública donde poder garantizar lo que nos piden y nosotros también queremos, que es calidad educativa, pero no hay lugares donde hacerlo. Necesitamos un comedor escolar que está pedido históricamente en este barrio. Los niños vienen de un jardín de infantes que producto de otras gestiones anteriores lograron tenerlo y cuando llegan a nuestra escuela se encuentran con que no van a poder almorzar y eso también influye en la elección de la escuela donde van a ir. E independiente de eso, observamos muchas necesidades en el edificio como es la reparación del sistema eléctrico, hay bocas de electricidad expuestas, hay tableros de electricidad que están al alcance de los niños. Los niños, por ejemplo, de segundo ciclo para ir al baño atraviesan un patio al descubierto que en días de lluvia o de bajas temperaturas la verdad es que simboliza el no respeto por sus derechos y toda la preocupación y atención que deben tener. Así estamos y bueno, esperamos que tener respuestas lo antes posible. Son muchas las escuelas que hoy están así. Al día de la fecha concurrió personal a hacer la desratización que hemos solicitado pero bueno, es parte del arreglo, no la totalidad. Los maestros estamos dentro de la escuela, hemos preparado actividades para que los chicos vengan a retirar y la verdad es que así lo están haciendo y contamos con todo el apoyo de la comunidad que igual que nosotros y supongo que todos los argentinos de bien queremos escuelas públicas dignas. ¿Y durante todo este tiempo ustedes han hecho las presentaciones correspondientes del decabimiento de la institución y con qué respuestas se han encontrado? Múltiples. A comienzo de año, como en cada inicio del ciclo lectivo, hacemos un informe de cómo encontramos el edificio. Hay que aclarar que ese informe lo hacemos desde nuestra mirada de directores y desde nuestra formación docente. Con lo cual, también hemos pedido de manera escrita que sean inspectores de infraestructura representantes de la dirección de escuela que vengan a decir por escrito que la escuela está habilitada para el uso. Nosotros vemos un enchufe y podemos hipotetizar que está en buen estado o no lo está. Una cubierta de techo y que está en buen estado o no lo está. Pero hay una mirada especializada que cobra un sueldo que tiene que venir y cumplir su función. Nosotros sabemos también que en Ituzaingó hay solo dos personas con esta función para dos escuelas. Entendemos que no es suficiente. Pero esto responde a una política educativa que asigna presupuestos, que asigna partidas y claramente esto no da abasto porque si no muchas cosas pueden evitarse, incluso la pérdida de vidas. Y en particular quisiera aclarar que nuestra cocina fue incluida para su refacción total en el presupuesto de este año. este ciclo lectivo 2018. Todavía no hemos visto jamás un pliego de parte de la Dirección de Infraestructura Provincial. No sabemos en qué situación está y la verdad es que a esta altura nos vamos poniendo muy pesimistas y entendemos que de nuestras acciones organizadas depende la posibilidad de que estas cosas se solucionen. ¿Este año no ha habido ningún tipo de trabajo realizado en la escuela? Este año tuvimos la presencia del Consejo Escolar que en un primer acercamiento realizó reparaciones muy estructurales en los baños de los nenes más chiquitos. Nosotros tenemos dos baterías de baño. Es medio un circuito. Cuando tenemos que clausurar los baños de los más chicos organizamos turnos con mucho cuidado para que todos utilicen los pocos inodoros que quedan disponibles. Luego estos se deterioran y tenemos nunca y tenemos que recurrir a los otros. Entonces estas acciones muy parciales no llegan a solucionar los problemas de fondo. ¿Sí? Han convocado una reunión con los padres de toda la comunidad educativa. ¿Con qué respuesta se han encontrado en el intercambio y en la presentación que ustedes les han realizado? La comunicación con nuestras familias es sumamente fluida. Los papás nos acompañan siempre. A la entrada de cada turno los papás se acercan. No solo retirar tareas para los chicos y que haya un contacto afectivo incluso entre los chicos y los maestros sino para informar de los pasos que vamos dando y las respuestas que vamos obteniendo. Creo que la escuela debe permanecer abierta, las escuelas del barrio y deben estar informados al 100% de lo que va sucediendo. Estamos todos juntos en esto. ¡Gracias!